pasa en este momento, que quiere ser un servicio a la comunidad, a la familia, un poquito de espacio también para meditar la Palabra de Dios y algunos de estos que nos ayudan a meditar y a crecer en el amor del Señor y a los hermanos. Fíjense que el Evangelio de hoy es el Evangelio de Juan 14, 1, 6, que dice así no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, si no fuera así se lo habría dicho a ustedes. Yo voy a prepararles un lugar y cuando haya ido y les haya preparado un lugar volveré otra vez para llevarlos pormigo, a fin de que donde yo esté estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde van, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a Padre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El lindo texto nos habla de la necesidad que tiene Jesús de estar con nosotros. Parece mentira, ¿no? Que nuestra felicidad completa va a ser cuando podamos estar junto a Jesús en el cielo, con nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestras familias, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros amigos y todo el mundo, ¿no es cierto? Que han dicho que sí a creer y amar a Dios. Por eso dice, hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Y yo soy el camino y la verdad y la vida. Es decir que para poder llegar a la salvación, el camino certero es seguir los pasos de Jesús. Escuchar su palabra, amarlo, que Él sea realmente nuestro amigo, el que va motivando todo a nuestro accionar, nuestros pensamientos, nuestros deseos. Así que bueno, esto es lindo pensarlo en estos días que recién Chiquito les hacía un comentario por esta radio de cómo muchas veces estamos como atrapados por el error, por quienes nos esclavizan con sus cosas, con el materialismo, y qué bueno que es dejarnos conducir y liberar por la palabra de Dios. Eso sí que vale la pena y que nos da la verdadera felicidad. Por eso, mis queridos hermanos, empezamos meditando un poquito la palabra de Dios, y ahí nos está visitando Luis también en el estudio, así que le damos también la bienvenida. Y bueno, y con esto de las fiestas patronales, recién me pasaba chiquito también el boletín de María Auxiliadora esta tarde, ya lo anunció el Padre Mario en la mañana y el Padre Rubén también en el programa de Buena Anuncia y en el Este Once, que hoy damos un pasito más en la fiesta, en la novena de la fiesta patronal. Viernes 20, 6 y 30, Rosario de la Aurora, ha sido esta mañana, 16 horas, Misa y Sacramento de la Unción, a las 4 de la tarde, 19 y 30, Rosario de Martino, y a las 20, ahí los vamos a visitar, va a ser la primera misa que voy a poder, que voy a celebrar ahí por la invitación del Padre Mario, el párroco, Mario Tornudo, nuestro amigo, Misa en el Templo, tema, reconocemos las fortalezas. Y la imagen va al sector de San Francisco, familia Cosa, Posadas, 1922. Así que, qué lindo poder participar, que vamos todos los sacerdotes allá a esa familia grande que es María Auxiliadora, con tanta tradición, a ponernos en los pies de la Santísima Virgen para recibir su bendición y su abrazo de madre. Y ahora a la tarde, por acá, algunos que ya han avanzado los 50, dicen, yo voy a ir a la misa del Sagrado de la Unción, no sé de qué.